Yo te vi llorar Tan triste y tan solito Que hubiera dado mi vida Por curarte las heridas Ven a mi Te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios Ven a mi Te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra te amó Ven a mi Ven a mi